A ver, acabamos de llegar a casa, voy a colocar lo que hemos comprado y os lo voy a enseñar, aunque, o sea, no hay nada, a lo mejor, estoy muy de maruja, pero como luego siempre me decís, enséñalo lo que has comprado, yo os lo enseño. Lo primero, que ya lo habéis visto, las galletas, que por favor, es que estas galletas, o sea, he hecho fatal en comprarlas, porque es que he venido todo el camino, que están muy buenas. A ver, he pillado estos dos manteles en Ikea, porque valían un euro, y es que mirad que bonitos son, son súper lindos, y nosotros aquí siempre ponemos mantelito pequeño en esta mesa, en la de la cocina, para comer, porque nos da coma puro, porque la mesa es muy bonita, y nos da coma puro, así que siempre ponemos mantel, empaquete de servilletas, que me ha costado dos euros, pero el color me ha parecido como muy bueno, así salmóncito, bolsas de las de guardar comida. Estas dos lenguas, que me ha gustado mucho, porque son una grande y una chiquitita, y la mía, mi lengua de Ikea, se me jodió, entonces llevaba tiempo queriendo comprar otra de Ikea, porque tengo muchas lenguas, pero en algunos momentos puntuales es como la lengua de Ikea, porque si le pasa algo, que le pase a la lengua de Ikea, aunque esta me ha costado cinco pagos en vez de un euro, pero vienen dos. A ver, vais a flipar, me fui un poco loca, pero es que necesitaba todos estos tuppers, sí, los necesitaba. A ver, nosotros siempre hemos tenido los tuppers de Ikea, que son blancos, de plástico, con la tapa granate, no me salía. Entonces, ya no quiero más esos tuppers, o sea, no quiero esos tuppers, no quiero estar congelando, calentando, o sea, esos tuppers son el demonio, el plástico no se puede meter en el congelador, no se puede meter en el microondas, o sea, no. Entonces, estos tuppers de cristal, mi tía los compró cuando iba a decir, abrieron la casa, mi tía compró varios de estos y nos hemos fucking enamorado de ellos, o sea, pero hasta la medula son lo máximo. Entonces, he pillado varios en diferentes tamaños, no sabéis lo bien que cierra esto, esto es cristal, y de verdad, se congela la comida súper bien en ellos, se guarda la comida súper bien, aguanta espectacular. Sobre todo, el tamaño que más nos gusta es este, que es una maravilla, y este, este a mí me encanta. A mí me gustan mucho los redondos, pero que yo odia los redondos y no me ha dejado comprar redondos porque los odia. Este que está guay porque entra un montón y luego he visto esta fantasía y ha sido como, perdona, o sea, yo este no lo tengo, lo necesito, o sea, ¿qué fantasía es esta? Es que me parece lo máximo. Aquí puedes hacer una lasaña y si te sobra la mitad, luego le pones la tapa y lo guardas directamente aquí, o sea, es que me parece la polla. De los que no he comprado más porque tengo son de estos, que estos vienen también con esa tapa, que estos me parecen lo máximo porque, ¿veis? Son súper chiquininos, entonces, abres un bote de tomate triturado, tomate natural, y luego lo puedes guardar aquí, se cierra súper bien, aguanta súper bien, de verdad, los alimentos aguantan espectacular en estos tuppers, o sea, de verdad. Y de esos es que vienen en un pack de tres y tengo el pack, la verdad, entonces, pues he preferido comprar esto, esto, o sea, esto. Es que, o sea, aquí puedes hacer lo que sea, unos macarrones galetinados, tal, te sobra la mitad de la puente y luego le pones esto y lo guardas aquí directamente, o sea, me ha parecido. ¿Me estoy oyendo cómo que tocas lasaña esta semana? Ya te dije el otro día que quería lasaña o canelones. ¿Lasaña o canelones? ¿Qué me has dicho eso? ¿Para hacer una lasaña? No, es que me apetece, llevo tiempo apeteciéndome lasaña. Y yo soy de lasaña. Que en Ikea luego, ah, bueno, esta tabla para las receticas y he comprado tres macetas básicas, de estas así de barro, o sea, color barro con su platito y tal, muy monas, para trasplantar las peonías que compré en Costco. Y luego he ido a Prima porque, bueno, si me lleváis siguiendo mucho tiempo, sabréis que yo solo utilizo estos calcetines de Prima, o sea, lo mío con estos calcetines es obsesión. Llevo años utilizando estos calcetines, no uso otros, y la última vez que compré me confundí y pillé unos de mi talla, cosa que yo nunca hago porque los compro más pequeños para que no se me escurran. Y es un infierno porque estoy todo el rato con el calcetín escurrido para arriba o para abajo, ¿cómo se diría? Si se te escurre hacia los dedos, ¿qué es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Total, que me he comprado dos packs más. Además, yo uso, yo tengo un 40, bien, ya sabéis, 39-40, uso un 35-38, de verdad, y es la clave, comprar los pequeños. Y he comprado estas pinzas, que es con las que me hago los moños y tal, así cuando me quiero hacer un moño así, pues como un poco desordenado o así tal, y me empiezo a poner estas pinzas por todas partes, pero normalmente me pongo unas que son súper chiquininas. Y la verdad es que se me hace un poco infierno porque tengo mucho pelo, mi pelo tiene mucha fuerza, mucho peso. Ya os he visto estas así como tan grandes y he dicho, esto para cuando tenga el pelo rizado en verano puede ser la clave. Y he visto esto y he dicho, ¿esto tan mono? Y lo he comprado. En mi cabeza es para ponértelo en el pelo. No sé. La verdad es que espero que sí que lo sea porque son como unas mini perlas con una cosa así como con un enganche. Entonces he pensado, joder, esto en una trenza o así tiene que quedar monísimo. Y por último, si no me equivoco, creo que ya no tenemos nada más. Esta, ¿cómo se llama esto? ¿Manta? Es que leo blanket. Pero en realidad es un mantel, no es una manta. Un mantel alfombra. Un mantel alfombra. De primar para picnic. En plan que es como impermeable, ¿cómo se diría esto? Bueno, me entendéis, ¿no? Impermeable no sé si será, pero vamos, que tiene como un fondo para que no se te traspase el agua. Se la puedes poner en el césped y no te mojas por arriba. Y ya está, si no me equivoco, ya está, creo. He entrado también en la FNAC y he comprado dos vinilos. Es que encima, o sea, estoy en shock de lo que me han costado. O sea, de los que he encontrado y de lo que me han costado. O sea, estoy súper en shock. He comprado Atlas de Edda. Es que estoy, estoy, estoy en shock porque encima el vinilo es verde. Y es que cuando lo he visto el precio ha sido como, vamos, es que ni me lo pienso. 11,99, pero es que te pasmas que cuando hemos llegado a la caja nos han cobrado 10. Y ha sido como, o sea, no me creo que este disco me haya costado 10 euros. Emocionadísima. Y, ¡Ela y Luis! Me muero, me muero. Tenía muchísimas ganas de tener este vinilo. Ya le he dicho a Guillermo y ahora ya solo me queda el de Ela y Luis de Navidad. Y ya, soy la mujer más feliz del mundo. Lo mismo, 11,99. Y encima el vinilo es rojo. O sea, increíble. Y ya os digo, hemos llegado a la caja, eran dos de 12. Y ha dicho a chica, 20 euros. Y ha sido como... ¡Acabo de triunfar! Y esta mañana Guille, en su paseo por Burros, ha comprado este Vermo, que es de Burgos. Había varios distintos. Y dice que le ha costado 9,95. Aquí pone 8,95, Guillermo. Tantima un euro. Aquí en el precio pone 8,95. Esto es de Burgos. Tantima un euro. Pero Dominio Gamonal, bueno, no sé. La marca tiene pinta de ser Dominio Gamonal. La Casa del Vino, no sé. Bueno, eso sí. Ya lo probaremos y ya os contaremos. A él le ha parecido que tenía buena pinta. A mí me parece que tiene pinta de... Recio. Ábrelo. Recio. Guille, no me tientes. No me tientes. Y creo que ya está ahora, así que sí. Finito. Finito.